El pie derecho adentro El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera El pie izquierdo adentro y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar ¡Lo vamos a disfrutar! La mano derecha adentro, la mano derecha afuera La mano derecha adentro y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar ¡Lo vamos a disfrutar! La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera La mano izquierda adentro y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar ¡Lo vamos a disfrutar! Todo el cuerpo adentro, todo el cuerpo afuera Todo el cuerpo adentro y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar ¡Lo vamos a disfrutar! Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu pierna ¡Pierna! ¡Pierna! Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu pie ¡Pierna! Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! ¡Cabeza! Decir adiós ¡Adiós! A-D 거지 Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Con mis ojitos veo alrededor Con mi nariz huelo de las flores el olor Jugando con mami me siento muy feliz Papi está orgulloso de tenerme a mí Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Ahora que soy grande puedo caminar En el patio de mi casa salir a jugar Me gusta tomar leche con mucha mucha miel Me ayuda a estar fuerte y a crecer también Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Con ellas me lavo la cara tempranito Con ellas me lavo la cara tempranito Buen día despiértate ya Buen día despiértate ya Buen día despiértate ya Buen día despiértate ya Despierto en la mañana Y salto de mi cama Afuera brilla el sol Afuera brilla el sol Qué hermoso día es hoy Qué linda es la mañana La luna ya se fue El sol brilla muy fuerte Qué hermoso día es Qué linda es la mañana La luna ya se fue El sol brilla muy fuerte Qué hermoso día es Buen día despiértate ya Buen día despiértate ya Buen día despiértate ya Buen día despiértate ya Primero higienizarse Con agua y jabón Me lavo bien las manos Y así se está mejor No hay que olvidar los dientes Cepillarlos muy bien Me espera el desayuno Que me ayuda a crecer Qué linda es la mañana La luna ya se fue El sol brilla muy fuerte Qué hermoso día es Qué linda es la mañana La luna ya se fue El sol brilla muy fuerte Qué hermoso día es Buen día despiértate ya Buen día despiértate ya Buen día despiértate ya Buen día despiértate ya ¡Gracias! Canasta, canastita, verde y amarilla A su amiguito ella escribió y su cartita se voló Canasta, canastita, verde y amarilla Un pajarito la encontró y a su amiguito la llevó Canasta, canastita, verde y amarilla Su amiguito respondió y su carta también voló Canasta, canastita, verde y amarilla La cartita se voló y en mi canasta aterrizó Canasta, canastita, verde y amarilla Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos Y una Biscochos calentitos Biscochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Biscochos calentitos Biscochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Tres, 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 tres Gracias.